¡Hola gente linda! Y bienvenidos a una nueva edición del DUSCAST, la número 10. Hoy es lunes 16 de septiembre y si se preguntan por qué estoy grabando el lunes y no el domingo como es habitual les voy a ser sincero. Ayer yo estaba preparando todo para armar el podcast como siempre eran como las 8 de la noche, puse a subir el fragmento del DUSCAST de la semana pasada como también ya es costumbre y cuando me pongo a prepararlo todo estoy abriendo las encuestas y mirándolo todo al tiempo que estoy subiendo el vídeo simplemente me quedé dormido porque estaba extenuado. Fue uno de esos días en los que no sé por qué estaba tan cansado porque realmente no había hecho mucho pero me quedé dormido. Esa es la verdad y cuando me desperté eran como las 12 de la noche me desperté con esa voz de como que te acabas de despertar y realmente no quise hacer el podcast con esa voz y por ende lo que hice fue en ese momento fue terminar de publicar el vídeo que había subido y me acosté a dormir. Hoy me he levantado y dije bueno me levanto y hago el el podcast cuando pueda. Hoy lunes yo sé que muchos de ustedes lo escuchan en el trabajo y todo eso yo todavía deseo que el podcast siga saliendo los domingos precisamente por eso para que lo tengan el lunes pero al menos por esta semana aunque ya sé que van tres seguidas que por razones x el podcast no ha salido el domingo al menos por esta semana pueden escuchar el podcast el martes en el trabajo mis disculpas esta vez fue enteramente culpa mía simplemente fue que me quedé dormido ayer pero bueno aquí estamos tenemos un montón de cosas como siempre la agenda está carga cargadísima pero antes pero antes quiero hacer referencia a una cosa que ha sucedido y es que cuando me levanté hoy por la mañana me encontré con un montón de comentarios de gente pidiéndome que que hablara de lo que estaba sucediendo con warframe en steam y si ustedes no saben warframe en estos momentos está siendo review bombed como lo llaman en inglés en steam por un problema que tienen con los al parecer con el servidor chino en lo personal yo respecto a este tema y lo que voy a decir ahora lo hago a modo de aclaración y es que realmente no quiero decir ni quiero comentar nada al respecto hasta tanto no tenga toda la información que pudiera o que al menos quisiera tener porque en estos momentos realmente no tengo toda la claridad necesaria para poder comentar de este asunto hasta ahora lo que sé en sentido vamos a decir más franco es que al parecer hay varios problemas que aquejan a la versión de warframe en chino o al soporte en chino de warframe y muchos de los jugadores del juego vale la redundancia están manifestando su descontento con esa circunstancia en steam review bombing que es el término que se emplea en inglés es una acción muy frecuente que emplean algunos jugadores para manifestar su descontento con determinadas funciones dentro de un juego precisamente tenemos uno de los temas del luz que estoy es precisamente sobre esto del review bombing en este caso para borderlands 3 y que suceda con warframe se debe a algo en lo personal hasta donde se ese review bomb se origina de a los jugadores chinos no tienen un soporte para ellos en los foros ve el respaldo la traducción en chino de warframe es deficiente y se todo ello parece haber catalizado o haberse catalizado luego de que digital extremes despidiera o separar a sus lazos o de o desconectar a lazos o como quieran llamarle entre ellos y un traductor voluntario que traducía el juego al chino simplificado y ello pudiera parecer bueno tienes toda la información pero no es así porque por ejemplo una cosa que no sé y si algunos ustedes llevan tiempo en warframe deben saber es que warframe tiene dos versiones una versión con su launcher su lanzador individualizado una aplicación independiente que es warframe en chino o warframe china y otra que es el warframe normal o sea la que tenemos nosotros la build global del juego ese warframe china no lo maneja digital extremes digital extremes le ofrece contenido a esa gente pero ese warframe china es publicado por una empresa en china por razones de leyes del país asiático no sé si esas quejas de esos jugadores se deben a condiciones que se han establecido dentro del warframe china o es el soporte de warframe nuestra build global es el soporte a los jugadores chinos o la falta de soporte a los jugadores chinos esto es un factor súper importante además de que el tema del despido del del traductor voluntario aún no se ha aclarado digital extremes no ha emitido ninguna declaración respecto a nada hasta ahora se han mantenido con la con la boca callada y ciertamente quisiera esperar a obtener toda esta perspectiva conocer bien qué fue lo que sucedió con el traductor conocer bien cuál es la posición de digital extremes si es que tienen alguna por lo tanto no quiero declarar o no quiero hacer o no quiero emitir opiniones respecto a esta circunstancia eso sí y lo quiero dejar bien claro pienso que todas las personas están en su derecho de manifestar su descontento hacia algo he visto algunos comentarios de algunas personas en steam en twitter diciendo que ese acto de de bombardear con reviews negativas a warframe en steam es sucio o está mal hecho en lo personal review bombing que es como se llama y no solamente se hace en steam sino también que se hace en metacritica es una manera de reflejar nuestro descontento hacia algo y uno de los motivos por los cuales estos jugadores están reflejando su descontento es precisamente porque no son escuchados porque no tienen una parte de los foros no está dedicada a ellos lo cual es comprensible repito desde mi modesta desde mi modesta opinión todos estamos en derecho o todos tenemos el derecho a emitir nuestro criterio respecto a algo y si para ello debemos llamar la atención empleando estrategias como las de review bombing entonces no queda de otra claro el tiempo y la perspectiva decidirán si estas personas estaban en lo correcto o no por eso no quiero emitir juicios antes de tener todos los hechos pero el hecho de que estas personas tengan derecho a emitir o a manifestar su descontento es innegable y eso y defender a digital extremes o a warframe derivado de un sentido de lealtad hacia el juego honestamente no le veo ni pies ni cabeza porque ellos están reclamando al menos el tema de ser más escuchados es un reclamo perfectamente normal sobre si es cierto o no es otra cosa pero de que el reclamo es válido y tienen derecho a reclamar por eso es innegable por lo tanto no creo que sea justo ni creo que tampoco sea necesario hacer muchas cosas como por ejemplo vi algunos comentarios en el mismo en la misma línea de reviews de 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 steam donde gente decía y porque los chinos están porque estos jugadores están haciendo esto no digo eso no tiene ningún sentido porque si tú estuvieras en una posición similar a lo mejor hicieras lo mismo y es muchas veces es un tema de ponernos en la piel de esas personas no y sobre todo de analizar el tema no por quien lo está haciendo sino el por qué lo están haciendo y decidir si esto es un si esto es algo justo o injusto basados en el que no en el quién por eso quiero tener más información al respecto quiero que pasen un poco que pase un poco el tiempo ver si digital extremes emite una respuesta y aclarar y documentarme más al respecto para comentar por eso por favor no me pregunten más si si tengo alguna opinión al respecto les agradezco el interés ciertamente si tengo cosas que decir al respecto pero por ahora las vamos a dejar vamos a decir de un lado pero no las vamos a olvidar no obstante de vuelta al podcast vamos con ese menú del día como ya es costumbre arrancaremos con la pregunta de la semana que ya va siendo tradición luego estaremos viendo otra sección que también ya es tradición que son los lanzamientos de la semana todos esos juegos que salieron durante la semana anterior como tercer tema de la noche estaremos hablando un poco acerca del apple event no se preocupen que no voy a hablar de lo mismo con lo mismo hay un tema particular dentro del apple event que me interesa muchísimo y no tiene que ver con iphone bueno si tiene que ver con iphone pero ustedes me entienden como cuarto tema de la noche estaremos tocando el tokyo games show específicamente dos anuncios que se dieron dentro de o como parte de la coyuntura del tokyo games show bien interesante uno tiene que ver con un juego que ya va va siendo habitual en nuestro podcast que es death stranding y el otro es warframe increíble pero cierto pero hubo un anuncio importante a la sazón del tokyo games show relacionado con warframe como quinto tema de la noche hablaremos de retomaremos el tema de las loot boxes y el reino unido es la tercera parte porque una comisión del parlamento británico acaba de recomendar la regulación de las loot boxes algo súper 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 interesante como sexto tema de la noche estaremos hablando acerca de fallout 76 quien vuelve a hacer presencia en nuestro podcast con por razones o por supuesto para nada positivas el séptimo tema de la noche es un tema un poquitito más serio porque se ha dado un nuevo caso de abusos racismo y maltrato en la industria específicamente en un productor o un distribuidor de videojuegos llamado nicalis estaremos hablando un poquitito más de su adelante para cerrar con borderlands 3 quien como les había dicho cuando hablamos de warframe ha sido review bombed o bombardeado con reviews negativas en metacritic precisamente por el tema de su estado de lanzamiento y la optimización de el juego actualmente así que estos son los temas por favor a todos y todas muchísimas gracias por acompañarme quédense conmigo este ratito que ya empezamos y como ya va siendo costumbre arrancamos con la pregunta de la semana esta 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 semana como ya es reitero tradición hice tres preguntas a los miembros y patrones del canal estas tres preguntas como siempre son sometidas a votación la más votada la comento en el podcast el segundo lugar pasa al sol a la competencia o a la encuesta de la próxima semana mientras que el tercer lugar languidece en el olvido esta semana hice tres preguntas la primera como es mi proceso para crear un vídeo la segunda porque no me gusta la pizza con piña y la tercera cuando creo que warframe llegará a su fin sorprendentemente la pregunta que yo pensaba que ganaría quedó en último lugar cuando crees que warframe llegará a su fin yo pensaba que esa como tiene que ver con warframe y muchos de ustedes me siguen por warframe yo pensaba que esa pregunta era la que la que iba a ganar pero no para nada esa pregunta terminó en tercer lugar en segundo lugar y la pregunta que pasa a la semana que viene y que sobrevive de la semana pasada también es como es mi proceso para crear un vídeo mientras que la pregunta ganadora es esta pregunta yo la puse de relleno pero por supuesto que tiene que ganar no no sé por qué pero es porque no me gusta la pizza con piña bien yo les voy a dar la respuesta científica de por qué a mí no me gusta la pizza con piña y la razón es porque a mí no me gusta mezclar lo dulce con lo salado no me gusta mezclar lo ácido o mucho ácido en caso de la piña con lo salado de la pizza esa sensación que me da en la boca mata todo el sabor en toda la textura todo el sabor que trae la pizza en sí misma eso lo mata esa sensación de dulce con ácido con ese sabor tan no cítrico porque la piña no es un cítrico al menos que yo sepa en fin pero ese sabor medio ácido de la piña medio dulce medio ácido de la piña mata el contexto de la pizza de la pizza de la pizza la textura el sabor mata toda esa toda esa sabor coyuntural y lo que hace es evidentemente para mí anula por completo lo que hace a una a una pizza deliciosa y eso se aplica no solamente a la pizza a mí me a mí no me gusta mucho mezclar lo dulce con lo salado o lo o lo agrio o lo amargo o lo bueno no lo agrio lo amargo pero sí lo ácido con lo con lo salado por ejemplo a mí no me gustan mucho las comidas con con mucho limón me gusta el limón en las comidas pero no mucho sobre todo en las carnes pero no me gusta mucho hay gente que le mete cuatro toneladas de limón a la carne a mí eso no me gusta le pongo una pizca y lo mismo sucede cuando cuando combinamos fruta con comida eso no quiere decir que no me gusten las frutas en la comida por ejemplo a mí después de comer me gusta mucho comerme una fruta sobre todo plátanos porque ayuda mucho a limpiar el paladar y la digestión pero comer frutas junto con la comida lo detesto yo creo que la única excepción es el aguacate y porque es el aguacate y si el aguacate es una fruta no es un vegetal es una fruta y es la única es la única excepción cuando por supuesto el guacamole que tiene aguacate a mí me encanta la comida mexicana pero además de eso me gusta el como decimos el aguacate entero en tajadas me gusta mucho también comer algunas cosas con aguacate el plátano el plátano maduro cuando lo cortas y lo fríes también me gusta mucho con la comida son algunas excepciones pero por regla por regla general no me gusta mezclar el dulce de la fruta con el salado de la carne y eso es por eso es que a mí no me gusta la pizza con piña por supuesto es una abominación total bla 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 ustedes entienden no voy a montar el show del porqué ustedes saben que eso es una abominación eso es sacrilegio pero si quieren la explicación científica de porqué a mí en lo personal no me gusta la pizza con piña ahí la tienen para mí mata todos los matices del sabor de la pizza original y por ende hace que no me guste porque a mí no me gusta ese tipo de cosas que matan el sabor de las comidas por eso a pesar de que a mí me gusta la comida mexicana no me gusta mucho el picante porque para mí el picante mata el sabor de la comida sobre todo cuando se le pone en cantidades industriales mata el sabor la textura de la comida es como si estuviera comiendo otra cosa y el sabor del picante como que toma toma su rol principal como que toma rol protagónico y entonces hace que la comida para mí no sepa a más que no sea picante y la salsa que le uses para el picante paradójico porque me gusta la comida mexicana y la comida mexicana lleva picante pero hay personas que usan el picante para todo yo no soy de ese tipo de gente porque reitero el sabor del picante es muy fuerte y lo mata y mata el resto elimina esos esos matices tan interesantes de la comida lo mismo sucede con la piña y lo mismo sucede con muchas frutas cuando las veo en implementadas en comidas sobre todo con por ejemplo con ensaladas de vegetales si voy a comer ensaladas de vegetales digamos que se yo lechuga col algo así a mí me gusta que sean vegetales solo tomate eso no es eso más fruta más no 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 eso y quita la fruta precisamente porque la fruta mata el sabor la textura todo del resto de la comida pero bueno ahí tiene la respuesta la explicación científica de por qué no me gusta la pizza con piña eso pónganlo junto a es una abominación porque lo único amarillo que debe tener una pizza es el queso pero bueno esa explicación científica honestamente yo no esperaba que esta pregunta iba a ganar y desde el primer día que puse la encuesta fue tomó la cabeza y dije bueno ese es un tipo de pregunta que dijo bueno ya lo que pongo acá de relleno no puse por qué no te gusta la pizza con piña lo puse de relleno y ni me imaginé que la iban a elegir no obstante acá tienen la respuesta muchísimas gracias a todos los miembros y patrones que participaron si estás interesado o interesada en participar puedes convertirte en miembro del canal o en patrón los miembros es un sistema que está involucrado directamente o está mezclado o está vinculado directamente al canal de youtube es la plequita que está al lado del botón de suscripción que dice unirse cada vez que ven un vídeo mío cada vez que van a la página principal del canal se topan con esa plequita hay una serie de opciones que les permite ayudarme financieramente y como parte de las recompensas que ofrezco por ser miembro tienes acceso a la versión integra de este podcast lo mismo pasa con los patrones lo que pasa es que patrón es un sitio que está fuera del entorno de youtube es una opción los precios son similares así que si estás interesado o interesada puedes consultar ya sea en la sección de miembros del canal o en patreon.com.com reitero el agradecimiento a los patrones y miembros por participar en la encuesta atentos a la encuesta de esta semana para el podcast de esta semana porque como que estoy grabando el lunes y también aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos miembros que se van uniendo y patrones también muchísimas muchísimas gracias a todos por su apoyo y vamos con el segundo tema muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chau chau